Bienvenidos al Educatrachos Pasaporte de Aprendizaje de la Secretaría de Educación de Honduras. Plataforma desarrollada a través de una colaboración entre UNICEF, Microsoft y la Universidad de Cambridge. Esta plataforma representa una nueva oportunidad para el aprendizaje en línea. Estudiantes, maestros y padres de familia pueden visitar el sitio web del Pasaporte de Aprendizaje de Honduras y explorar los recursos disponibles. Una de las ventajas del Pasaporte de Aprendizaje es que mediante su aplicación móvil para dispositivos Android, se podrá descargar los recursos educativos y poder navegar en ellos de forma offline. Todos los niños y niñas tendrán acceso o recursos para complementar su formación y ayudar en su proceso de aprendizaje. Con el apoyo de USAID, los contenidos del Pasaporte de Aprendizaje ayudarán significativamente al aprendizaje en todas las áreas y campos curriculares y otros contenidos de interés para una formación integral de los educandos. Pasaporte de Aprendizaje es una plataforma con un diseño intuitivo y fácil de usar para todos los niveles educativos. Un esfuerzo más de la Secretaría de Educación en apoyo a la campaña nacional, te queremos estudiando. ¡Gracias!